buenos días bienvenidos a esta sesión es una sesión no excepcionalmente larga en la cual bueno no vamos a hablar tampoco mucho de vídeo pero si vamos a hablar de otras cosas bastante importantes como pueden ser la integración y el despliegue continuos dos prácticas habituales en el mundo del desarrollo web es a permitirme que no tengo mi prófono bien conectado y no se me puede ir mucho vamos a hablar hoy de integración continua desplegues continuos sus ventajas sus quizás inconvenientes que tengan también y cómo lo podemos utilizar nosotros a la hora de utilizarlo quiere decir conocer cómo funciona cómo tendremos que implementarlo cómo se hace antiguamente cómo se hace actualmente y algunas de las herramientas más más comunes que se utilizan hoy en día ya sean de forma directa o bien de forma de forma indirecta aunque aunque no nos demos cuenta están por por debajo en el en todo este mundo del desarrollo web vamos a empezar por hablar un poco de integración continua no que es la integración que es la integración continua bueno pues la integración continua es el proceso por el cual nosotros continuamente estamos integrando en un proyecto todos nuestros cambios la integración continua se puede conseguir de múltiples formas habitualmente la integración continua es un proceso automatizado totalmente automatizado si bien se puede hacer también de forma manual este proceso automatizado manual ya os digo generalmente automatizado se ejecuta cada equis tiempo o se ejecutaba cada equis tiempo habitualmente cada 15 minutos o cada una hora depende del proyecto de del tamaño del proyecto no es un proyecto muy grande realizar una prueba de integración continua cada cinco minutos cada 15 pues es bastante arcaico en proyectos pequeñitos que no tenemos muchos muchos cambios bueno pues si es totalmente factible uno de los pilares básicos de la integración continua es que nuestro código tiene que estar versionado qué quiere decir esto de que nuestro código tiene que estar versionado bueno nuestro nuestro código tiene que estar en un repositorio bajo cvs bajo git bajo subversion mercurial e incluso los viejos del lugar conocen en source 6 source de microsoft hay otros por ahí como perforce bazar etcétera pero bueno esto es lo importante que estemos que estén versionados por qué porque cuando yo hago un push a un cómic ya depende de cómo de cómo se llame la terminología de cada uno de estos sistemas de control de versiones ese código será el que voy a verificar el que voy a integrar voy a compartir la pantalla voy a abrir un blog de notas para ir haciendo el dibujo de lo que os estoy explicando bien aquí tenemos la pantalla vamos a abrir un dibujo bien vamos a abrir aquí esto vamos a poner la fuente un poquito más grande al 24 por ejemplo un poco más incluso entonces estamos dentro del C y el C consiste en que cada cada x tiempo verificamos los últimos cambios para verificar cada x tiempos últimos cambios mi código debe estar en un repositorio y ese repositorio habitualmente como va a ser versionado con suvn git etcétera como como se hacía esto hasta no hace mucho esta parte esta es la parte que conocemos en el mundo del del c y cd como la parte de build como se hacía esto bueno pues hasta hace relativamente poco tenemos que seguir una serie de pasos nos conectábamos a un servidor de pruebas habitualmente aunque esto no era raro hacerlo en producción si no tenemos muchos recursos después de conectarnos al servidor obteníamos el código fuente fuente y y lo compilábamos compilábamos mvn gradle cmarket etcétera ejecutábamos las pruebas se había y ejecutábamos el software bueno pues esta era la famosa parte que hacíamos antes vale esto ya se está automatizando mucho pero dentro de la integración continua uno de los pilares es la fase de compilación la fase de compilación significa que en un servidor de pruebas vamos a tener el código fuente lo vamos a compilar vamos a ejecutar las pruebas no los test unitarios si es que los tiene no siempre tenemos test unitarios y por último ejecutamos el programa y vemos qué ocurre y después de ver lo que ocurre bueno pues es vuelta a empezar esto es bastante tedioso verdad porque esto ahora después voy a hacer un ejemplo a mano bueno pues no es no es lo mejor de todo esto consume bastante tiempo así que con el tiempo lo que hemos hecho ha sido mejorar estos procesos como hemos mejorado todo esto bueno pues ahora en lugar de hacerlo nosotros a mano delegamos toda esta funcionalidad en un software que me lo permita hay un montón de software que permite hacer eso ahora después veremos algunos de ellos pero los más conocidos que se me ocurren así ahora mismo aparte de él aparte de los que voy a enseñar bueno bueno os lo menciono todos podrían ser jenkins que es el software de 6d por excelencia siempre ha sido el software de 6d por excelencia es gratuito lo utilizan en innumerables proyectos y y bueno hay otros muchísimos como pueden ser hudson apache continuo un pipeline travis c y circon c y team city hay un montonazo vale hay un montón de software que que se basa en esto y lo que hace es automatizarlo y tiene la ventaja de que lo automatiza ni la desventaja de que unos son incompatibles con otros en lo que yo escriba para unos porque todos estos funcionan en torno a ficheros de configuración que yo genero no vale para otros es un poco bueno si queremos migrar nuestro nuestra integración de un sitio a otro es bastante complicado porque al no ser compatibles entre ellos mismos pues nada que le vamos a hacer no nos quedará otra que que reescribirlo lo bueno ya lo veremos es que está bastante estandarizado el proceso aunque cambie la configuración los conceptos siempre van a ser los mismos que en otra sesión en la próxima la sección de github hablaremos de estos de estos procesos aunque sí que nos mencionaremos por encima luego esto sería la integración continua luego hay otra parte de la integración continua nació la entrega continua el continuous delivery qué significa esto de continuous delivery bueno pues el continuous delivery también del del inglés entrega continua o despliegue continuo si lo queréis decir así bueno es un enfoque en los cuales nosotros vamos a pasar a producción rápidamente nuestros nuestros cambios ayer de notar ayer en la sesión de ayer hablábamos del flujo del trabajo de git flow y git flow si lo recordamos tenía un montón de ramas voy a poneros el dibujo para hacer una rápida recapitulación de git flow vamos a ver ayer veíamos git flow y veíamos que git flow sigue este patrón vale tiene un montón de ramas hacemos una un repaso rápido teníamos una rama master que nunca utilizábamos de la rama master generábamos una rama develop que es donde desarrollábamos siempre de la rama develop tenemos ramas de fiatura esas ramas luego se fusionaban en la develop de la develop más adelante salía una branch de release de la branch de release luego salía una versión final en la rama master etcétera bueno pues aquí tenemos un problema vale para el tema de la entrega continua ayer os comentaré un pequeño problema de la entrega continua el tema del continuous delivery es que los cambios tienen que ser pequeñitos porque se van pasando constantemente a producción si yo utilizo el modelo de git flow me puedo dar cuenta de que hay cambios enormes de una versión a otra vale fijaros aquí hay un montón de cambios un dos tres cuatro cinco seis seis cambios más cuatro bug fixes antes de pasar de la de la 0 1 a la 1 0 es un cambio enorme fusionar unas ramas tan grandes en un cvs y que luego pasen todos los test y que luego además se pueden desplegar es caótico entonces el continuous delivery lo que nos dice o lo que nos sugiere es que hagamos cambios pequeñitos que se puedan fusionar constantemente porque porque el continuous delivery de su propio nombre dice que tiene que desplegarse continuamente y en en donde entra aquí el cd y con el cd bueno pues mientras que la integración continua lo que hace es verificar todos los cambios de la el despliegue continuo el continuous delivery lo que hace es enviar constantemente esos cambios correctos a la al servidor final o a donde cuando donde sea necesario en qué sitios utilizamos el continuous delivery pues es muy habitual que el continuos delivery se utilice sobre todo en aplicaciones web tanto a nivel de frontends como a nivel de backends en proyectos de otro tipo como aplicaciones de escritorio aplicaciones grandes como rps rms etcétera no se suele hacer un delivery tan tan continuo sí que es verdad que hacemos una integración continua lo probamos pero es raro no porque todos sabemos si de una versión a otra suele pasar un año y no estamos publicando constantemente sin embargo nos vamos a un servicio web y de la noche a la mañana esa página web que nos a nosotros nos gusta ha metido una cosa nueva no por ejemplo en facebook imaginaos que de la noche a la mañana han aparecido ahí el tema de grupos eso no es que haya aparecido de la noche a la mañana no ni mucho menos sino que eso ha estado constantemente en en facebook en lo que se denomina un pipeline continuamente en integración y en despliegue integración y en despliegue y nosotros no lo hemos visto pero ha llegado un momento en que todo ha ido de un guay y ha dicho facebook venga ya es público pues el continuos delivery nos permite hacer esto y además os he mencionado uno de los de los trucos que se utilizan en el continuos delivery cuando yo estoy haciendo continuos delivery habitualmente luego en etapas si estuviéramos programando ahora yo antes de que todo el mundo utilizara una fratura nueva no algo nuevo que yo he publicado con mi continuos delivery lo que haría sería utilizar flags y o activaciones por ejemplo vamos a otra vez de nuevo facebook imaginaros que yo soy un usuario normal de facebook y yo acceder a la plataforma normalmente pero no veo nada nuevo y está ahí todo igual igual que ayer sin embargo otro usuario entra con ese empleado de facebook ese usuario tendrá unos permisos especiales y esos permisos especiales le permitirán ver cosas que a mí no por ejemplo cuando los desarrolladores estamos haciendo nuevos nuevas funcionalidades añadiendo funcionalidades lo normal es que publiquemos a la rama de producción pero que no todo el mundo vea esos esos cambios sino una serie de usuarios seleccionados o bien empleados de la empresa o bien usuarios a los que yo les tengo que dar el 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 flag para que puedan ver esas opciones y más allá todavía el continuos delivery nos recomienda que cuando vayamos a hacer esto también tengamos un flag a nivel de servidor o a nivel de aplicación si lo queréis decir así que nos permita desactivar inmediatamente esa fratura vale para que no no pase nada no pase nada raro voy a coger una imagen de wikipedia os la voy a enseñar para que veáis un poquito cómo es la integración de todo vale aquí está mirad esto es el CICD fijaros cómo funcionaría están los equipos de entrega aquí tenemos el sistema de control de versiones y aquí tenemos las pruebas a unitarias aquí imaginaos donde tengo el cursor entre build and unit test y automática y automática aceptante test aquí imaginaos que hay una raña imaginaria que separa unas cosas aquí habría otra raña imaginaria y aquí habría otra parte imaginaria hasta dónde llega el CI el CI serían la parte de delivery team version control y build an unit test vale el CI funciona de esta forma yo como persona del equipo de delivery envío un cambio aquí pone check in pero es como si yo hiciera un git push a una rama llega mi sistema de control de versiones mi sistema de control de versiones recibe ese cambio y ese cambio dispara las pruebas de compilación y unitarias las pruebas de compilación y las pruebas de test unitarias me envían a mí un mensaje de feedback un resultado de si se han pasado o no se han pasado si no se han pasado en el primer caso no lo han hecho por eso está aquí en rojo tenemos un stopper tendría yo que como desarrollador arreglar ese problema si yo hago un cambio y ese cambio no pasa mis pruebas es porque yo lo he hecho mal bueno pues nada trabajo y vuelvo a hacer lo mismo hago un check in después de ese check in que llega a mi sistema de control de versiones imaginaros que en check in es que hacéis un git push el versión control sería github se dispara un trigger vale ese trigger lo que hace es de nuevo hacer lo de antes ejecutar las pruebas de compilación y test unitarias en este caso se pasan pero igualmente yo voy a recibir el feedback voy a recibir un correo lo que sea de que si se ha hecho correctamente y al mismo tiempo se dispararía la siguiente fase entre build and unit test y automated aceptance test yo pondría una barrera vertical vale me gustaría separarlo aquí la integración continua terminaría aquí porque de aquí para adelante son otro tipo de pruebas pero las pruebas funcionan exactamente igual cuando no se pasan los test de aceptance pues nada volvemos hacia atrás a etc los test de aceptance automatizados son los famosos test de funcionalidad por ejemplo aquí podréis utilizar herramientas como selenium o postman o similares en esta parte son pruebas de aceptación que que funcionan bien que no funcionan pues vuelta a empezar y vuelve a empezar en el flujo hago un git push github me dispara el trigger se ejecutan las pruebas si las pruebas son correctas me manda un feedback igualmente dispara las siguientes pruebas las siguientes pruebas también me mandan un feedback que no sé que se ejecutan pues pasa al siguiente a las siguientes pruebas que si se ejecutan me manda el feedback igualmente que ejecuta la siguiente fase etcétera bueno pues el c y son las tres primeras partes y el cd serían las otras tres en este caso vale la entrega la entrega continua vamos a seguir viendo esto un poquito por cierto a todo esto que estáis viendo aquí se denomina pipeline el pipeline pero ya entraremos en eso qué es lo que haríamos en el cd bueno pues después de ejecutar el software a mano yo que tendría que hacer ahora copiar mis ficheros resultantes en el servidor pro de producción aunque realmente en la misma línea y a continuación ejecutar el programa en cuestión la página web el servidor web etcétera lo que fuera mi aplicación java lo que fuera así que tendríamos que hacer de esta forma esto también está ya automatizado está muy automatizado además como comentaba hay un montonazo de herramientas que prácticamente son gratuitas otras no pero muchas son gratuitas que nos permiten hacer hacer todo esto qué ventajas tenemos al utilizar el c y cd bueno pues es sobre todo la automatización vale porque yo ya no tengo que hacer perdón yo no tengo que hacer todos estos todos estos pasos si yo lo hiciera a mano pues sería un poco un poquito arcaico no si yo lo hice a mano voy a hacer voy a hacer una pequeña simulación vale con un repositorio si yo lo hago a mano primero tendría que hacer la parte de c y como haría bueno pues git clone voy a coger este mismo vale tengo que clonarlo después de clonarlo tengo que entrar en él después tengo que irme a una carpeta en cuestión que es creo que es esta de aquí aquí ejecutar el fichero de compilación esperar que esto no me falle ahora lo tengo que ejecutar a mano fijaros que aquí de hecho me está diciendo estando fallos como esto falla yo tendría que volver hacia atrás para arreglarlo etcétera una vez que yo tuviera esto como resultante yo hubiera pasado las pruebas esto me había dejado en la carpeta bien unos ficheros bueno pues yo estos ficheros por ejemplo el hola.prg lo tendría que haber copiado a la carpeta barra bim barra hola.prg si hubiera si existiese el programa hola.prg tendría que haberlo matado y bueno estos son bastantes pasos bastante tediosos vale hoy en día esto está totalmente automatizado ¿cuáles son los softwares más habituales para esto? vamos a mencionar los que más se utilizan hoy en día que son jenkins Travis CI Circle CI Time City y luego los que traen ya de serie los los repositorios de código más comunes como pueden ser github con sus actions o GitLab incluso Bitback tiene cosas de estas vamos a verlos ¿no? un poquito que esto es muy teórico y tal y vamos a ver cómo se puede utilizar esto voy a empezar con Team City porque es una herramienta bastante sencilla de utilizar y luego vamos a ver un jenkins que está funcionando por ahí fuera en otro proyecto vamos a montarnos nosotros mismos un jenkins que es súper trivial montarse un jenkins en nuestra propia máquina y también vamos a ver un poquito de Circle CI y quizá de Travis ¿vale? para ver cómo funcionan vamos a empezar por Team City voy a abrir un navegador y voy a irme a la página vroman.teamcity.com porque es mi cuenta de Team City vosotros podéis crearos una cuenta lo que pasa que Team City es solamente gratuito en la versión cloud durante 14 o 30 días no me acuerdo cuánto pero podéis instalároslo en vuestro propio ordenador también ¿vale? si queréis jugar con él bueno, esto es Team City ¿vale? si os dais cuenta es una interfaz bastante normalita arriba tengo mis proyectos mis agentes y las cosas que tengo encoladas esto de los agentes y cosas que tengo encoladas es muy sencillo de entender cuando yo me creo un pipeline que es una serie de pasos a ejecutar esas serie de pasos a ejecutar se tienen que ejecutar de alguna forma o algo los tiene que ejecutar lo que los ejecuta son los agentes y lo que está en la cola son cuántas cosas tengo pendientes para ejecutar vamos a ver cómo funciona Team City mirad en la interfaz principal me voy a crear un proyecto aquí donde pone create project y aquí fijaros y aquí fijaros ya me está haciendo una serie de preguntas me dice quiero crear un proyecto desde una URL de repositorio desde github.com desde bitbucketcloud o desde gitlab.com también me da la opción de crearlo manualmente pero no lo voy a utilizar si elijo tanto gitlab como bitbucketcloud como github.com me dice que si quiero hacer login en esas páginas bien esto está bien cuando vais a utilizar proyectos que son privados si vais a utilizar un proyecto de un repositorio público directamente nos podemos ir aquí a from a repository URL le voy a poner aquí github.com barra vroman barra demo guión java vale yo sé que es un repositorio que tengo preparado para esto le voy a dar a proceder y vamos a ver lo que nos está diciendo ahora tarda un poquitillo de nada pero enseguida continúa una vez que lo he hecho me dice que la conexión con el VCS se ha verificado es decir que se ha podido conectar al repositorio público fijaros que no he hecho login ni nada vale porque es público y me dice que cómo se llama mi proyecto le tengo que dar un nombre un nombre de para la build que ya lo veremos aquí en VCS root simplemente me dice desde dónde va a obtener el código fuente me solicita también cuál es mi rama principal aquí antes era solía ser máster ahora ya es mine y nada y esto de Red Hat vamos a dejarlo ahí una vez que yo he configurado esto que si os dais cuenta no he tocado nada en esta pantalla le voy a dar a proceder y voy a esperar a que termine ahora ya está automáticamente se pone a escanear cosas y fijaros cómo se ha dado cuenta de que ese proyecto es un proyecto maven y que además se ha generado con Intelijota TeamCity funciona súper bien bueno a ver vamos a ser sinceros TeamCity lo han hecho los mismos autores que Intelijota así que la detección de su entorno es bastante bastante fue sencillita voy a decirle que utilice ambos ¿vale? utilice los select utilizar los dos los dos build steps y para adelante ahora vamos a ver esto de los steps y todo eso nada ya está bueno ya si os dais cuenta ya no me dice que si quiero utilizar ninguno sino que me aparecen estos dos puedo pinchar en cada uno de ellos si nos damos cuenta aquí aparecen dos cosas que se llaman build steps o steps como queráis decirlo bueno los steps son cosas que van a ocurrir cuando yo compile mi código a través del CI a través del sistema de integración si yo pincho en uno de estos pasos voy a darle aquí ahí que está cargando me dice que va a ejecutar Maven con todo esto aquí si nos damos cuenta hay un montón de formas de configurar esto es increíble las cosas que se pueden ejecutar incluso podemos decirle que que haga un test de code coverage por si queremos ejecutar todo nuestro código por ver por donde pasa y esas y esas cosillas me voy a volver a ir al a los build steps y le voy a dar aquí ahora al de IntelliJ y el de IntelliJ también me dice bueno como lo quiero ejecutar cual va a ser mi Maven repository esto es totalmente automático esto nunca casi nunca vamos a tener que tocarlo y bueno que es lo que va a ejecutar como lo va a ejecutar con que versiones etc un montón de cosas así que me voy a ir ahora a mi proyecto directamente aquí y donde está este botoncito ya lo tenemos prácticamente configurado bueno aquí tenemos nuestro nombre las opciones de configuración esto de build configuration templates es para crear plantillas que luego las podréis utilizar si así fuera necesario para para otras builds por si queréis definir otra serie de pasos aquí se hace cuenta mi configuración se llama build tiene dos pasos que es Maven y luego es IntelliJ y puedo crear sus proyectos si quisiera crear sus proyectos dentro de este de este proyecto arriba a la parte derecha en actions podemos copiar el proyecto mover el proyecto archivarlo vamos si no lo queremos utilizar copiar o mover de cuenta etc pausar o activar si queremos dejar de utilizar esto y bajarnos las cosas en formato Kotlin o eliminarlo lo típico lo típico también nos da una opción que es install github webhook para que vale esto de install github webhook bueno cuando yo hago algo en github github puede ejecutar una cosa que se llaman hooks si yo instalo este voy a darle para que lo veáis si yo instalo este hook voy a poner aquí la url github.com de mojaba si yo instalo este tengo que hacer login en github primero un momentito si yo instalo el hook cuando en github ocurre algo se disparará si yo vamos a ya estoy estoy adentro porque me dices que no he hecho login aquí me está apareciendo vale autorizar jetbrains autorizar clave así que pa 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 venga que podamos continuar hombre ya está ya puedo cerrar la ventana demo java ahí lo que va a ocurrir es que cuando yo mande algo a github github le va a decir a a time city que haga x cosas vale eso es un hook vamos a ver es que esto no se termina de enterar verdad que estoy que he hecho que lo que hago esto suele funcionar muy bien aquí ahora sí install vale fijaros que ahora me dice que se ha instalado el hook para este proyecto si yo me voy a mi proyecto en github se llama demojava me voy aquí a settings y me voy aquí a webhooks fijaros como pone vromance jam city patatín patatán y que se va a disparar cuando haya un pull request o cuando haya un push voy a darle voy a darle para que lo veáis fijaros lo que pone dice que cuando se produzca un pull request es decir que cuando yo intente hacer un pull request sobre este repositorio o alguien haga un push al repositorio se va a disparar este hook y este hook que va a hacer bueno pues no lo sabemos exactamente porque no lo sabemos porque aquí simplemente hemos puesto una url de hecho yo ni siquiera la he puesto me lo ha puesto team city por mi vale pero si que sabemos que se va a disparar cuando yo haga un push o cuando haga un un pull request y de hecho lo vamos a probar para que veamos que pasa vale voy a hacer un push me voy a ir aquí tengo aquí instalados los get hooks los hooks perfecto y vamos a hacer un push a ver ese repositorio lo tengo aquí preparado vale está aquí en demo donde está que no lo veo en idea projects un title puede ser si es que está en una carpeta un poco especial vale voy a crear un fichero tonto vale realme .md que pasa si hago push git commit git-am ad realme .md no lo he añadido perfecto ahora si git commit git push git pull para bajarme los últimos cambios fijaros tengo un conflicto así que lo voy a resolver git status git push ahora si ya sabéis que en otra sesión ayer vimos como resolver los conflictos en este caso ha sido un conflicto tipo fast forward no hemos tenido que hacer nada el merge lo ha hecho automático super bien vale bueno pues he hecho un push cuando yo he hecho ese push se ha disparado el hook en en github aquí si yo lo veo aquí a recent deliveries fijaros que se ve un poquito fatal como a las 10 y 36 de la mañana se ha disparado ese evento me ponen recent deliveries este tick significa que se ha disparado este evento le damos aquí a los tres puntitos para ver el mensaje y bueno aquí tenéis lo que ha pasado por debajo me dice que ha hecho una petición web a esta url que me la ha generado team city yo realmente no puedo decirle como se genera ha enviado todos estos datos github en mi nombre ha enviado todos esos datos a team city team city los ha procesado y lo que haya hecho team city pues ya casi no es problema de github pero simplemente fijaros la potencia del webhook yo configuro un webhook de forma que cuando hago un push automáticamente se dispara y esto es una de las partes del CI ¿por qué? porque ha reaccionado ante un cambio que he hecho en mi repositorio de código es muy interesante que lo tengamos claro esto yo he hecho un cambio en mi repositorio de código lo he disparado y automáticamente github ya ha hecho una acción en mi nombre ya no he tenido que ser yo el que me vaya aquí por ejemplo a team city a hacer las cosas ya lo ha hecho automáticamente por mí me ha hecho aquí el push aquí me lo ha puesto en esta parte y fijaros aquí una cosilla por cierto que pone run perdonad pero pero para qué va esto de run ¿qué es lo que va a hacer esto de run? bueno pues vamos a darle a ver qué pasa queue fijaros en mi queue y aquí tengo dos elementos uno que lo he hecho automáticamente y otro que lo he hecho yo todavía no sabe a qué hora va a empezar porque no tengo agentes voy a meter un agente por cierto y por qué no tengo los agentes metidos a ver no sé por qué no han metido los agentes tienen que metérmelo automáticamente los agentes como os he dicho son los encargados de ejecutar las tareas si os dais cuenta yo tengo aquí en la cola dos cositas sin embargo no tengo agentes en donde ejecutarlos y me dicen no hay agentes compatibles así que tengo varios proyectos encolados pero no se han ejecutado bueno luego miramos este tema así eso quiero que me veáis una cosa mirad lo que pone aquí triggered by git ¿cómo que es triggered by git? what? ¿cómo ha sido esto? porque pone aquí triggered by you o triggered by git cuando yo me he ido a mi proyecto y le he dado aquí al run me voy a ir aquí a build otra vez y le he dado aquí a run yo lo he encolado y se ha metido aquí pero sin embargo la magia del CI dice que yo no debería haber hecho esto y de hecho esto ha sido automático fijaros aquí que pone git ¿cómo se ha llegado a ¿cómo se ha metido en la cola de TemCity una prueba de compilación? ¿cómo hemos llegado a este paso? pues vamos a escribir lo que ha pasado aquí ¿cómo hemos llegado hasta ahí? he hecho git pull git pull en mi PC dos he realizado cambios git add git commit git push y aquí ha ocurrido la magia github ha detectado el push github ha invocado los webhooks de push uno de esos webhooks era de TemCity TemCity ha recibido la petición del webhook TemCity ha lanzado el pipelin y esto es lo que ha ocurrido esta es la magia del CI si os dais cuenta yo lo único que he hecho como persona humana han sido estos tres pasos bueno uno también porque he cogido los cambios ¿vale? no pongo stickies pero yo simplemente he desarrollado como de forma normal y voy a volver a hacerlo voy a hacer un cambio ahora menor todavía fijaros que aquí no voy a cambiar nada ¿vale? voy a dejar esto ahí en la build queue voy a hacer otro cambio virrealme.md borro el texto git commit-am mensaje erróneo ya lo tengo en mi repo local git push lo mando a github pum 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 ya está en github y ahora a ver voy a recargar esta página voy a volver a recargarla voy a volver a recargarla vamos a darle un ratito vamos a ver si github ha disparado el hack el hook aquí recent deliveries fijaros lo ha disparado así que team city lo ha tenido que recibir o está en ello y dentro de poco aquí en mi queue me va a aparecer otra compilación esta que he hecho yo a mano la voy a borrar ¿vale? no la quiero remove ya está y nada a esperar no sé por qué no tenemos agentes voy a instalar un agente de Docker a ver si me deja del cloud a ver fijaros que me dicen que está me lo dan a ver install with agents nada no sé por qué no me ha puesto los agentes bueno el caso es que los agentes lo que hacen es coger esto de la queue y automáticamente disparar esto y si funciona funciona y si no funciona no funciona ¿vale? aquí os pondría los mensajes en el en el with log y lo podríamos ver ¿vale? no vamos a entretener mucho porque no están los agentes aquí disparándose no no me preocupa en exceso pero vamos a aprovechar para montarnos nosotros mismos que está muy bien dicho además un time city estoy abriendo otra terminal no estoy abriendo docker y si esto ha funcionado como debería que no ha tirado muy bien por lo que se ve tendría que tener que un time city no lo tengo a ver localhost dos puntos ocho uno 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 ahora sí bueno si os dais cuenta estoy en localhost dos puntos ocho uno 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 lo que no sé es cuál es la contraseña de super usuario así que no sé si es admin admin por defecto o se la cambié yo vroman cámbiame tiene pinta que es esta hemos acertado vale fijaros estoy en localhost ¿cómo he llegado yo a tener mi propio time city? antes de eso la pregunta obvia es ¿por qué tienes tú tu propio time city? ¿o por qué yo puedo querer instalar mi propio time city? bueno pues vamos a ver una cosa aplastante una lógica aplastante ¿por qué puedo querer yo tener mi propio time city? pues si yo me voy aquí a los precios me puedo dar cuenta de que yo puedo utilizar team city cloud que es el que estábamos usando hasta ahora de forma gratuita durante 14 días y luego pagar 45 dólares al mes sin embargo team city professional yo lo puedo bajar y ejecutar en mi máquina y encima lo puedo bajar y ejecutar o bien con docker que es como lo estoy ejecutando yo ahora mismo o bajarme un tarjet para mac para windows o para linux le puedo dar aquí a bajar ya se está bajando vale se está bajando ahí y a funcionar y fijaros lo que dice gratis para siempre podéis tener todos los usuarios que queráis las usuarias de compilaciones que queráis tienen configuraciones de compilación tres agentes de compilación todas las opciones de team city enterprise está súper bien súper bien por eso mucha gente se tiene su propio su propio team city team city cloud es lo mismo que team city profesional vale cuál es la diferencia este es el que se accede aquí arriba mientras que el el hoste del propio es uno que os montéis vosotros que si os hacéis cuenta es exactamente igual exactamente igual en mi caso lo estoy ejecutando con docker pero si os hacéis cuenta pues nada yo me voy aquí a projects y tengo lo mismo en administración tengo lo mismo es otra forma de llamar a las mismas cosas vale aquí no tengo agentes de momento pero esto es sencillo de solucionar porque yo me puedo instalar mi propio agente fijaros dice docker imagen de agente dicen lo que tienes que hacer para ejecutarlo vale para que veáis que es muy sencillo hacerlo voy a hacerlo de hecho aquí en tiempo real me voy a ir a otra carpeta dice url al servidor de team city el servidor de team city esto es tan sencillo como lo que voy a ejecutar voy a ponerla aquí punto barra data no es necesario que comprendamos lo que estamos haciendo ahora mismo con docker podemos hacernos un curso de docker las sesiones de docker que son realmente informativas y os explican todo esto en detalle yo simplemente he hecho copy paste de lo que me pone en la página lo único que cambio son los parámetros aquí me pongo localhost 8.1.1.1 porque team city por efecto se ejecuta en nuestra máquina en ese puerto no es por otra cosa y le doy dice que no le ha gustado algo no sé que no le ha gustado vale data dos puntos vale así porque no le está gustando vamos a vamos a hacerlo bien vale voy a ponerle una misma línea para que no haya problemas con los saltos de líneas y todo eso así a ver ahora fijaros lo único que he hecho ha sido quitar los saltos de línea porque por alguna razón no le estaban gustando bueno pues nada lo ejecuto el server url siempre va a ser localhost 8.1.1.1 si ejecuta team city en vuestra máquina local este menos v data es que dentro de mi carpeta local team city tengo una carpeta que se llama data con todos los saltos de team city y es lo único que he cambiado respecto al original si nos damos cuenta en el original bueno pues aquí pone pacto agent config folder y aquí arriba pone url team city server no tenemos que hacer más cosas simplemente cambiar eso a unas carpetitas que nosotros queramos en lo que esto se va generando a ver me voy a volver a abrir mi team city perdona de localhost aquí tardó un ratillo pero bueno no pasa nada se está ejecutando yo tengo aquí mi team city mientras puedo ir configurando un proyecto aquí proyectos a ver me voy aquí a administración crear nuevo proyecto si lo quiero crear aquí para que sigamos viéndolo from repository url lo mismo de antes http bueno de hecho vamos a poner de hecho github.com vroman demo-java le digo pues que procedamos fijaros que aquí no está la integración de github y de gitlab tampoco pero bueno no es necesario porque al fin y al cabo si nosotros tenemos nuestros repositorios si nosotros tenemos nuestros repositorios privados en local pues también podemos configurarlo no tenemos más que preocuparnos por todo esto tampoco a ver está en ello a ver si termina proceder lo malo que tiene lo que me estoy montando yo ahora es que no voy a poderme configurar un webbook de github ¿por qué? bueno si nos damos cuenta yo lo estoy ejecutando en mi propia máquina en localhost github no puede enviarme una conexión a localhost no puede enviarme una conexión a este dominio porque este dominio solamente existe en mi pc pero bueno da igual como hemos visto github en teamcity cloud aquí lo podemos hacer a mano no hay mayor problema ya he añadido el vcs igual que antes fijaros como aquí me pone master en lugar de main le voy a dar a continuar ¿por qué? me vais a preguntar no nos asustemos porque yo como preparé un poquito esto ayer hice una rama main que es la principal pero además la clone hice una rama master bifurcada de la rama main para tener las dos por lo que pudiera pasar porque cada uno como te pone main o master para no perder mucho tiempo configurándolo bueno aquí seguimos igual que antes me dice que si quiero utilizar los estos dos builders y ya he terminado ya lo hemos configurado ahora si le doy a run pues vamos a estar en la misma textura que antes añadiendo la queue pero me dice que no tengo agentes disponibles como no tengo agentes disponibles esto no se puede generar aquí lo vemos no agents estoy esperando a que esto termine de levantar a ver si funciona y ahora le voy a añadir un agente nuevo agente ¿por qué me dice que no hay ninguno? a ver administración eh aquí install with agents y ya está puesto no se ha registrado todavía esto como agente no sé por qué a ver ah mirad justamente registrando en el servidor patatín patatán dice que no se ha podido registrar como agente estupendo bueno pues ahora mismo ha fallado la integración habitualmente no hay aquí mucho problema porque si nos damos cuenta aquí arriba pone registrándose en el servidor vía lo que sea no ha querido registrarse no entiendo por qué no se ha querido registrar pero tampoco vamos a perder mucho tiempo en esto porque vamos a ver más cosas ¿vale? vamos a ver otros sistemas de ejecución que hay venga vamos a intentarlo otra vez con HTTPS vuelve a levantar el agente habitualmente lo preparamos agente de sistemas los agentes y demás con servidores y lo hacemos de una forma un poquito más pausada de hecho no nos tiramos así a lo loco a montarlo pero bueno cuando lo hacemos está bien a ver sigue arrancando todo esto y vuelve bueno aquí servir fijaros que nos vuelve a decir que nada que no se quiere registrar no entiendo por qué puerto 8111 voy a dar aquí install with agents docker agent de imeage nos vamos a ir a docker otra vez nos va a decir que pongamos lo mismo url de tromptin city server vale ya he visto por qué vale de hecho lo pone la propia documentación que no pongamos localhost porque va a pensar que es localhost dentro del contenedor de docker vale esta gente se ejecuta en docker y el localhost hace referencia a su propio localhost voy a probar poniendo la dirección ip de mi máquina que sé que es esta y vamos a esperar a ver venga vamos allá y quiero que veáis cómo funciona bien esto del c y el cd porque es realmente interesante de hecho aquí como puedo ver me está ignorando por completo porque aquí he puesto localhost no me ha hecho caso a la ip que yo le he puesto voy a ver por qué es a ver lsagent lsdata se instala donde le ha dado la gana bueno pues es una pena porque quería hacer esto bien vamos a hacerlo otra forma docker ps-a voy a borrar estos contenedores vale siempre llanamente porque quiero que vuelvan a quiero que lo veáis es que lo mejor que hay en esto es que se vea directamente que se vean estos problemas y que se vea cómo se resuelven vamos a darle otra vez vale no estoy no estoy yo conforme con que estas sesiones estos vídeos tan chulos que hacemos se queden sin ser bien probados y esta vez no funciona ya sigue os enseño el siguiente que será Jenkins pero bueno vamos a darle un poquito de caña cosas del directo cosas que me gustan a mí que nos pasen en los directos vamos allá nada se ha empeñado en que en que esa es la url que tiene que utilizar docker volumen s a ver docker ps docker ps-a docker inspect y el caso es que sí que ha cogido bien la configuración porque se la hemos puesto aquí y está aquí cogiéndola curioso curioso le voy a dejar en ejecución para ver si se registra y si no se registra continuamos tendremos que hacer una sesión exclusiva para configurar esto bien con docker que le vamos a hacer a ver me voy a ir aquí a mi localhost vale me voy a seguir voy a seguir aquí con mi con mi teamcity y vamos a ver bueno ya se está arrancando y nada sigue diciendo que nada de hecho estoy viendo por aquí que ha dicho que la url nos lo hemos facilitado y demás cosa que es totalmente falsa porque sí que lo hemos hecho pero no nos ha dejado tenemos aquí nuestro pool de proyectos no tenemos agentes ni autorizados ni no autorizados pues nada no vamos a poder hacerlo así no pasa nada lo vamos a configurar de todas formas en otro momento para que esto funcione para que esto funcione funcione bien voy a mirar de forma rápida si hubiera una forma de alterar el comportamiento por aquí en esta carpeta porque por qué no verdad ya que estamos en estas sesiones pues que podamos ver absolutamente todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer teamcity ya os comento es uno de los más utilizados hoy en día no es difícil de configurar pero nos está dando una serie de problemitas que no tendría que estar dando y si no bueno mientras se me va ocurriendo cómo podemos solventar esto vamos a ver el siguiente que también primero vamos a montar nosotros solos todo funcionan igual todas estas herramientas de integración continua funcionan igual esta es muy muy visual teamcity pero hay otras que además de ser quizás un poco menos agraciadas en lo visual son muy flexibles voy a enseñaros la herramienta de C y CD por excelencia por excelencia o la que durante muchos años hasta que GitHub y GitLab han metido las acciones y demás ha sido la herramienta por excelencia y que hoy en día se sigue utilizando muchísimo porque además no la podemos montar nosotros y esta sí que es más sencilla de montar ¿vale? es Jenkins Jenkins se utiliza para lo mismo que TeamCity aquí tenemos Jenkins bueno la página de Jenkins no es Jenkins.org es Jenkins.io es esta y bueno lo bueno que tiene es que tiene una cantidad de plugins acojonante es que son más de 1800 plugins es que podemos extender Jenkins todo lo que queramos podemos vamos aquí lo tenéis que pasa de ser un mayordomo a ser un robot del futuro con un montón de cosas ¿vale? un despliegue masivo de Jenkins por ejemplo sería el de FreeBSD si yo me voy a cifrebsd.org aquí tenéis un Jenkins esto es Jenkins funciona de la misma forma por esto son todos sota caballo y rey en la parte izquierda tenemos los proyectos y los históricos de trabajos también tenemos lo que se está ejecutando y en la parte central bueno pues tenemos los trabajos en sí mismo vamos a ver los trabajos vamos a irnos aquí por ejemplo a FreeBSD.org es como podéis ver un poquito menos o es menos agraciado visualmente que TeamCity quizás más complejo de usar visualmente pero luego tampoco es que tenga mucha complejidad de utilizarlo aquí podemos ver las cosas que ha hecho cuando se ha ejecutado cuando no y si nos damos cuenta en esta parte en pequeñito me he ido a donde no era en esta parte en pequeñito aparece un número de tarea y un tic esto significa que se ha ejecutado con éxito esta tarea si pincho en la tarea me cambia esta parte de la izquierda tengo más opciones la parte del centro siempre nos va a informar de las cosas pero la parte de la izquierda es donde está lo importante por ejemplo si yo quiero ver lo que ha hecho Jenkins me puedo ir a console output y aquí voy a ver todo el registro de lo que ha pasado aquí y aquí me dice todo lo que ha pasado ¿vale? simplemente os pongo de ejemplo Jenkins de FreeBSD porque es un Jenkins que ya está montado que ya está totalmente desplegado pero nosotros nos podemos montar nuestro propio Jenkins no es raro que nos montemos nuestro propio Jenkins y en la mayoría de empresas se utiliza Jenkins además como es on-premises es local no hace falta que yo comparta mi Jenkins con nadie yo lo tengo aquí preparado para levantarlo automáticamente con Docker pero Jenkins no hace falta que lo ejecutemos bajo Docker bajo ninguna circunstancia si yo quiero ejecutar Jenkins sin que me duela mucho la cabeza me voy a ir a Jenkins.io me lo voy a bajar aquí a la derecha donde pone download ahí y me voy a bajar el generic java package el .war hay dos versiones la LTS que es una versión al año aquí perdón una versión al año que es la versión long-term support la versión estable o la versión que se genera cada menos tiempo que es la que va evolucionando si os dais cuenta la estable es la 2.303 y la continua es la 2.331 no cambia casi nada me lo puede bajar para un montón de paquetes o para un montón de sistemas aquí me dirían cómo hacerlo cómo instalar por ejemplo con Docker voy a pinchar aquí en Docker me diría lo que tengo que usar con Docker Docker Pool o si lo quiero instalar en Windows me diría que me baje el fichero aquí de hecho se me está descargando ya no me lo voy a bajar o para Mac si lo quiero para Mac también se me puede bajar un un fichero o decirme directamente que use brewinstall para instalármelo o directamente la forma más sencilla de todas porque funciona en todos los sistemas es bajarme el fichero war el generic package punto war me lo voy a bajar vale no sé cuánto ocupa ya ya se ha bajado el Jenkins punto war voy a crear aquí una carpeta jenkins local vale jenkins local que no tiene nada voy a copiar ahí el fichero que me he bajado de Jenkins donde está la carpeta jenkins local aquí lo estoy copiando en otro monitor vale y ahora daría java-hard jenkins war bueno aquí me dice que que no se ejecuta por una versión muy sencilla vale yo tengo la versión 17 jenkins necesita la versión 11 vale sé que no iba a funcionar fijaros que me dice que estoy ejecutando la versión 11 17 de java aquí me dice que jenkins requiere la versión 8 y 11 para poder ver jenkins pues nada como lo tenía aquí preparado con docker porque sé que esto iba a pasar que no tengo esas versiones de java lo levanto con docker y lo vemos con docker directamente vamos allá ya casi lo tenemos está ejecutando tiqui tiqui vale dice que ya que jenkins is falling and running bueno vamos a ver localhost creo que esto se levantaba en el 8080 en máquinas locales si esto es jenkins bueno esto es jenkins vale no tiene mucha más historia usuario vroman clave cambia admin usuario perdonad admin y clave admin porque el usuario y la clave son admin admin son las genéricas no cuando vosotros asistáis jenkins os va a aparecer un asistente y os va a decir oye porque no me pones a mi un usuario una clave poquito más acorde majete y se la ponemos yo he puesto admin para la demo aquí ya tenía yo preparado un proyecto que se llama demojava pero lo vamos a hacer de cero para que veáis como sería con jenkins también esto del cd le voy a tirar aquí a nueva tarea y voy a hacer exactamente lo mismo de antes bueno aquí si os hacéis cuenta es más feote es mucho más feote que teamcity por ejemplo voy a ponerle demo curso git y voy a marcar tipo pipeline de hecho todas estas opciones serían para un curso completo de jenkins le voy a marcar de tipo pipeline los pipelines son eso son una secuencia de instrucciones que se ejecutan una detrás de otra voy a dar ok y además voy a utilizar las gracias de jenkins que me va a dejar hacerlo prácticamente automático no voy a tener que hacer muchas cosas mirad todas las opciones que hay aquí que pueden ser bastante intimidantes incluyendo una que pone pipeline script bueno vamos a llegar a eso enseguida le voy a decir que es un proyecto de github como es un proyecto público no voy a tener que complicarme mucho la vida github.com vroman demo-java .git lo dejo ahí me bajo abajo del todo y en pipeline script aquí es donde yo tendría que utilizar la sintaxis para programar uh sí he dicho programar en todos los sistemas de C y CD hay que programar entre comillas en algunos son mediante fichores de configuración en otros como jenkins mediante un pseudo lenguaje que tienen etcétera y por qué porque jenkins al igual que team city al igual que circle c si hay no saben exactamente qué es nuestro pipeline yo soy el encargado de definir los pasos en un pipeline él no sabe qué es lo que yo quiero hacer él lo único que nos ha dejado de forma fácil es obtener el repositorio este de aquí pero una vez que ha obtenido este repositorio vale él lo tiene pero él no sabe qué queremos hacer fijaros que hay un lenguaje completo de de jenkins jenkins pipeline syntax no me voy a hablar generador que eso no mola bueno pues la sintaxis del pipeline es declarativa y fijaros dice pipeline insertar aquí y fijaros toda esta parte de la derecha secciones directivas hay muchas muchas cosas que se pueden que se pueden hacer con jenkins con un poquito de un poquito de maña voy a cerrar esto voy a utilizar algo que viene por defecto si me vuelvo a jenkins aquí donde pone try sample pipeline fijaros como pone un hello world me lo creo automáticamente o un github maven o un scripted pipeline que quiero ejecutar comandos del sistema operativo utilizar la que viene por defecto de github más maven que curioso verdad es un proyecto que teníamos en github por suerte que encima utiliza maven fijaros lo que pone aquí esto no es lo que quiero yo clonar quiero clonar el repositorio este de aquí arriba de hecho no hace falta que arriba se lo hubiera puesto con ponérselo aquí hubiera sobrado punto git voy a quitar los comentarios a ver y me he quitado los comentarios para que me entre lo máximo posible aquí fijaros esto es un pipeline un pipeline no tiene mucho misterio por así decirlo voy a ampliarlo en todas las herramientas que vamos a ver si se basan en esto en pipelines ya se hagan de forma gráfica como en team city o se hagan de forma scripteada como en jenkins scripteándolas de esta forma es mucho más potente porque se ajusta justo a lo que nosotros queremos no es algo clic 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 sino que puede hacer muchas cosas los pipelines en jenkins se dividen en secciones la sección tools la sección stages y una de las más importantes es la sección tools porque me dicen qué herramientas voy a utilizar en este caso voy a utilizar maven no quiero entrar mucho en profundidad con los pipelines de jenkins pero deberéis profundizar en ellos o leeros la documentación por lo menos para ver qué se puede hacer esto de jenny al igual que en otros sistemas de seis es que tiene que haber alguna gente que se ejecute que se ocupe de ejecutar todo esto de aquí y luego están los stages los stages son agrupaciones de pasos lo que en una parte se llaman steps en esta se llaman stages los stages tienen estajes dentro a su vez en el bloque stages ahí lo vemos tiene aquí un stage que se llama build es el stage de compilación podemos llamarlo como los de la mismísima gana builder si queréis da igual y dentro de cada uno de estos stages tiene sus pasos ¿qué es esto de los pasos? bueno estos son los pasos secuenciales que va a ejecutarse en este stage cuando le demos al play que enseguida lo vais a ver el primer paso va a ser que obtenga mediante git este repositorio el segundo paso va a ser que ejecute el shell script mvn-d patatín patatán y luego está el post ¿qué es esto del post? el post es lo que va a ocurrir cuando se ejecuten todos estos pasos después de ejecutarse todos estos pasos van a ejecutar el bloque que pone aquí en post en caso de que todo lo anterior haya ido bien es decir que estos steps hayan finalizado bien se va a ejecutar el bloque success en el bloque success se va a ejecutar unit target source fire bueno va a ejecutar unit sobre todo eso y luego va a ejecutar la orden archive artifacts o lo que es lo mismo este archive artifacts después de compilar todo me va a dejar un punto hard para que yo me lo descargue si quiero es maravilloso ya vais a ver lo voy a dejar así y sé que va a fallar por dos cosas la primera porque los tests no los va a encontrar en esa ruta la segunda porque como no va a generar los tests de hecho en el repositorio el pom.xml no tiene configurado estos plugins el server fire va a fallar también pero bueno vamos a dejarlo que falle y ahora lo arreglamos le voy a dar a guardar y aquí me aparece pipeline demo curso git y y ahora qué bueno pues ahora ya está aquí el pipeline dice que este pipeline todavía no se ha ejecutado bueno me voy a ir al last vote y aquí que es el nuevo que acabo de crear le voy a dar al play ahí build schedule me voy a ir aquí otra vez al al demo curso git fijaros como ya se está disparando declarative tool install la parte de bloques se ha ejecutado con éxito sigue ejecutándose ahora está ejecutando la parte de build yo puedo ver además lo que se está lo que se está haciendo y falla vale esto era lo esperado y yo pues bueno pero porque ha fallado mi pipeline si mi pipeline era perfecta bueno pues yo me voy a la número de tarea que ha fallado aquí abajo está el numerito 1 por ejemplo ahí le puedo dar a esta parte me puedo ir a console output y aquí ya lo puedo ver aquí tengo yo todo lo que ha pasado y fijaros qué cantidad de cosas han pasado de forma automática lo primero es que a nivel interno ha hecho un git init un git version luego ha hecho un git fetch que esto ya nos suena de otras sesiones git fetch tags force progress de la ruta que yo le he indicado ha configurado los remotes ha hecho un checkout por aquí de ese checkout ha hecho una una rama luego ha vuelto a la rama master etcétera toda esta parte es la parte de git luego ha llegado a la parte de maven y en la parte de maven ha ejecutado el mvn-d maven testfailure .ignore igual true clean package y ha seguido pum 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 y aquí ha terminado bien vale pues ya está no ha fallado aquí y ha seguido para abajo de resultados terrum 0 failure 0 error 0 script 0 vale esta es la parte de maven la salida del comando maven y ha seguido por aquí por aquí por aquí por aquí y luego ha seguido por aquí por aquí por aquí y resulta que en el post stage fijaros que aquí me está diciendo donde ha sido post stage dentro de la sección you need hay una pedazo stack trace aquí que no veáis ha ejecutado todo eso y me da abajo un error dice notice report file square phone configuration error finish failure ¿por qué me está fallando esto? bueno cuando yo he configurado mi pipeline me he vuelto a ella voy a darle a configurar una de la parte de mi script abajo del todo aquí a ver estas son fijaros que me ha dicho que ha fallado en post unit ejecutaba esto este comando de unit que no vamos a hacer mucho hincapié en él busca los ficheros test guión asterisco punto xml estos ficheros los genera el plugin de source fire de source fire perdón aquí arriba pero como no se han ejecutado los test no se han creado los xml y por eso ha fallado así que lo voy a quitar para que veamos como esto si que va a pasar ahora vale le voy a dar a guardar le voy a dar a construir ahora ejecución planificada y aquí enseguida me va a aparecer otro numerito ahí y se está ejecutando de hecho lo puedo ver en tiempo real si le doy rápido al número de aquí mira como en tiempo real me va cambiando me dice lo que está haciendo wow ya ha terminado maravilloso en el post stage me dice que se ha ejecutado la parte de archive artifacts del pipeline y que ha terminado con éxito esto es mi cd funcionando y más todavía me está diciendo los fallos que ha habido cuando los ha habido y todavía más me ha generado un ficherito demojava1.0 snapshot.hard o sea que de forma automática se ha bajado el código fuente ha ejecutado los test lo ha compilado me ha generado un hard me ha puesto aquí el hard para que yo me lo descargue etcétera vale esto es la parte de integración continua ¿cuál sería la parte de continuos delivery? bueno ahora la parte de continuos delivery sería la de copiar este fichero a un servidor de producción lo que pasa es que no tengo por aquí ninguno con tonka jenkins pero bueno vamos a poder vamos a simularlo un poquillo vale como siempre hay que editar el pipeline ¿cómo lo diríamos lo de continuos delivery? pues aquí en configurar nos iríamos a nuestro pipeline y aquí diríamos steps stage build bueno pues no quiero hacer un stage build mirad yo me puedo crear un nuevo stage aquí este stage lo voy a llamar yo que sé vamos a llamarle deploy por ejemplo y pasos y pasos scp pichero resultante car a usuario arroba servidor dos puntos barra opt tomcat6 lo que fuera vale y así lo haríamos he puesto sp quería poner a esto debería ir dentro de sh porque no sé si aquí podemos ejecutar scp o mejor todavía copiamos todos los har así no vamos a poner nada de esto bueno pues así podríamos hacer un pequeño deploy que es esto del stage deploy cuando esto funciona cuando el stage build funciona se invocaría el stage deploy el stage deploy tiene un único paso en este caso este paso ejecuta una terminal básicamente lo que hace es que me abre esta ventana por así decirlo por debajo y en esta ventana ejecuta este comando ejecutaría esto ¿qué hace este comando? bueno scp es el comando secure copy de Unix y copiaría dentro de la carpeta todos los ficheros terminados en punto hard al servidor con nombre servidor carpeta barra opt barra tomcat6 o la que yo quisiera poner esto es lo que haría el deploy continuo voy a darle a guardar vale igualmente vamos a ver aquí a guardar ahora que se ha quedado un poco tonto y lo voy a volver a ejecutar fijaros que ahora que pone aquí declarative to install build bueno pues vamos a construir ahora vamos a darle otra vez ejecución planificada vamos a ver que hace ahora está en la fase de compilación hasta aquí el build es el CI continuous integration y deploy fijaros que me aparece una nueva sección un nuevo stage que es el deploy evidentemente me ha fallado voy a ver los logs lo normal están aquí arriba dice que bueno no puede resolver el nombre servidor nombre o servicio not known es un que no sabe como como conectarse ahí a ese servidor vaya voy a poner un nombre real para que falle de otra forma voy a dar a configurar voy a modificar mi pipeline voy a poner aquí en lugar de servidor vamos a poner aquí vroman arroba 185 162 142 624 2 puntos barra home barra home vroman jenkins bueno así jenkins así que lo copias en esa en esa hipotética en esa hipotética carpeta voy a darle a ver que hace nada construir ahora bueno sigue la fase de build y después de la fase de build llega la fase de play fijaros que ha tardado más un poquillo menos que diga vamos a ver los logs y nada lo mismo me va a decir lo mismo hostkey verification fader los connection vale fijaros que igualmente ha intentado conectarse al servidor 185 142 624 carpeta bueno ha intentado copiar todo el fichero demojava 1 0 fijaros que yo había puesto un asterisco vale me lo sustituí automáticamente es algo típico de shell y me lo he intentado copiar esta carpeta y me dice hostkey verification fader porque no lo ha podido no ha podido verificar la identidad del servidor remoto es algo típico de de estas cosas de la configuración del pipeline vale pero bueno para que veáis que esto se podía haber hecho ahí queda y vamos a ver otro más este está basado en web ya hemos visto teamcity y Jenkins que tienen la ventaja de que nos lo podemos montar en nuestra propia máquina ahora bien hay otros que no nos podemos montar en nuestra propia máquina pero que aún así son muy muy buenos vamos a ver circo sci si hay que es uno de los más utilizados a ver aquí la página bueno aquí nos dice que el precio que tiene y demás y demás pero podéis utilizarlo de forma gratuita vale en view pricing fijaros free start here go over time y nos dicen que son 0 dólares al mes o sea que podemos utilizar 6.000 minutos de compilación gratis al mes y ejecutar hasta 30 trabajos a la vez así que nada está guay voy a ir aquí a la aplicación para que la veamos y creo que tengo la demo java configurada pues sí de hecho aquí tenéis que está funcionando perfectamente esta demo java pues vamos a jugar un poquillo con esto lo primero que quiero que veáis circo sci voy a añadir un nuevo proyecto aunque ya tenga este voy a añadirlo de nuevo pipelina de mojava aquí cuando lo he añadido que no lo he hecho todavía fijaros una cosa importante le damos permiso sobre github en github en nuestro repo nos va a crear esta carpeta .circle si hay y dentro de .circle si hay un fichero que se llama config.jamel esta es la configuración de circo sci si antes Jenkins tenía su pipeline en un script circo si hay os crea una carpeta en vuestro repositorio aquí con dentro del fichero config.jamel y aquí es donde define exactamente lo mismo que antes fijaros como es prácticamente igual que antes aunque la sintaxis sea distinta aquí tenemos jobs bueno pues tenemos una serie de trabajos este trabajo este trabajo se llama builantes dentro de jobs va el nombre del trabajo dentro de del nombre del trabajo hay una serie de secciones predefinidas como pueden ser docker o steps dentro de docker si existiese esa sección le estamos diciendo que la prueba unitaria se ejecute dentro de una imagen docker o lo que es lo mismo circo si hay por debajo va a levantar docker dentro de docker va a configurarme el open jdk versión 11.0 y una vez que haya configurado docker con ese jdk los pasos los steps los va a ejecutar allí dentro dentro del docker no va a ejecutar en una imagen en un servidor por ahí ni cosas así sino que los va a hacer dentro de docker bueno la sección de pasos la típica checkout esta parte de checkout lo que hace es bajarse el código de github una vez que se lo ha bajado ejecuta un paso con nombre build ese paso con nombre build ejecuta el comando maven menos b menos d script screen package y luego lo que hace es ejecutar las pruebas una vez que yo tengo definidos todos mis trabajos y todo eso tengo que crearme un workflow ese workflow lo que hace es asociar los trabajos a lo que voy a hacer voy a ampliar aquí este workflow que se llama simple tiene una serie de trabajos esos trabajos son build and test uno por cada línea empezando por guion que hace el trabajo build and test pues si nos fijamos es justo el que tengo configurado aquí arriba jobs dos puntos build and test vale así que este workflow cuando se dispare el workflow ejemplo va a leer sus trabajos los trabajos son build and test va a leer el trabajo build and test que tengo aquí arriba y el trabajo build and test dice que va a utilizar una imagen docker con esta serie de pasos para verificarse vamos a irnos aquí otra vez a circle ci si nos damos cuenta aquí ya he ejecutado yo varias vamos a quedarnos con que aquí pone demo-java 15 bien bueno pues circle ci funciona muy similar a lo que ya hemos visto con por ejemplo time city me voy a ir aquí a a la carpeta que estaba antes idea projects un title vale que es donde tengo yo mi código git pool para bajarme los últimos cambios si así los hubiera y voy a hacer otro cambio bi-realme.txt probando con circle ci vale pues le voy a probar con circle ci git commit-am perdonad que no he puesto el mensaje de texto ejemplo git commit git push y antes de darle vamos a fijarnos que aquí pone demo-java 15 vale el número 15 pum le doy y ya he hecho el push a github que pasa ahora pues que va a reaccionar circle 6 fijaros demo-java 16 de repente aquí aparece un demo-java 16 porque aparece un demo-java 16 bueno que es lo que ha pasado cuando yo he hecho el push de nuevo lo que ha pasado es que en mi proyecto yo tengo una serie de hooks de webhooks aquí y ese webhook que pone circle ci hooks github se ha disparado voy a borrar esto este de aquí se ha disparado aquí lo tenéis una vez que se ha disparado aquí tenemos el recent deliveries aquí está ha mandado todo esto ha enviado estos datos a circle ci circle ci lo ha cogido ha recibido la petición desde github y me ha disparado el pipeline si nos damos cuenta este es el pipeline completo demo-java 16 de hecho me dice que ha sido sobre la rama main y quien lo ha hecho ahí sale mi careto y y para adelante dentro del pipeline demo-java versión número 16 ha ejecutado el trabajo build antes voy a pinchar en este trabajo en el trabajo build antes y en este trabajo que es lo que tenemos bueno pues toda la descripción de lo que ha ocurrido nos dice que ha tardado 16 segundos en ejecutarlo acordaros que tenemos un free tire aquí que no nos podemos pasar de 6.000 horas creo que eran así que bueno ya ha consumido 16 segundos que se han colado por 0 segundos que se ha ejecutado con el agente docker medium la rama main número de commit quien ha sido el autor de esa rama y que texto he puesto el mismo de antes además de una forma bastante bonita nos pone los pasos que se ha ejecutado vamos a irlos viendo uno a uno porque si yo le doy aquí a spin up environment que ocurre que vemos el log el registro de lo que ha pasado por debajo en circle ci aquí nos dice que nada que se ha disparado el container cmgopenjdk de docker hay un montón de containers por ahí una vez que se ha preparado el entorno se han preparado las variables de ese entorno aquí tenemos todas las variables de entorno que hay bueno todas son las fijas circle ci en este caso a continuación se ha hecho un check out del código esta es la parte que se ha ejecutado esto es lo lo que hace el check out fijaros es un script en shell también lo hace circle ci por nosotros y nada aquí tenéis el git version crea la carpeta utiliza esta llave que más hace por aquí sigue bueno borra esta carpeta hace un print patatín patatán vamos a la parte interesante que nos interesa que es esta lo que hace es un git fetch y un force tag ejecuta eso y después de ejecutar todo eso lo que hace lo que hace todo eso de arriba todo ese script de arriba es generarnos esto si nos damos cuenta al fin y al cabo que es lo que hace hace un git fetch y después de un de un git fetch hace un git check out y ya está vale lo bueno es que nos está enseñando que es lo que está haciendo y como no está haciendo pues nada eso es lo siguiente que ha hecho que es lo próximo que ha hecho la fase de build y en la fase de build aquí fijaros todo lo que tenemos un montón de líneas lo que ha ejecutado es maven menos b menos d script t screen package ha ejecutado este comando y este comando ha producido toda esta salida si habéis programado alguna vez en java aquí está diciendo que lo que está haciendo es bajarse primero todas las dependencias antes de poder compilar aquí se bajan las dependencias que hay un montón y por último lo más importante es que consigue compilar el hard aquí lo tenemos y que ha terminado con éxito además ha salido con el código cero en unix el cero significa éxito todo lo que no sea cero significa fallo así que bueno pues aquí lo tenemos circo si hay ha conseguido compilar y ha salido con código cero si sale con un código distinto aquí nos pone unas pitas y por último la parte de test bueno ¿qué es la parte de test? miren test así que he ejecutado los test y una vez que he ejecutado los test patatín patatán pum 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 se ha bajado surfire más para abajo más para abajo más para abajo los he ejecutado no he encontrado ninguno así que es imposible que haya fallado y ya está y así esto es lo que ha hecho con con circo si hay si yo quiero cambiar la configuración de circo si hay puedo hacerlo ¿dónde lo hago? ¿en circo si hay? bueno podría hacerlo en circo si hay voy a pinchar aquí en el pipeline de Mojava y fijaros que aquí me dice que tengo que bueno que para activar este botón se tiene que activar una rama voy a activar la rama main ¿vale? me dejo aquí la rama main y le doy aquí a edit config ¿y por qué? pues vais a verlo mira lo que voy a hacer es que voy a quitar todos estos comentarios para que veáis lo que ocurre cuando yo edito la configuración aquí fuera ahora vamos a cambiar el nombre a a demo curso ¿vale? del workflow también ¿qué ocurre cuando yo cambio la configuración de circo si hay dentro de circo si hay? pues le voy a dar aquí ahora a save and run y cuando le doy aquí a save and run fijaros lo que me pone committing to existing branch o create a new branch for this commit es decir yo tengo circo si hay integrado en github no lo hemos visto como se integra pero es la la primera vez que metéis un proyecto se hace ahora después lo hacemos entonces en el momento en el que yo modifico la configuración de circo si hay que como hemos visto resulta que es un ficherito config.jml dentro de una carpetita .circo si hay dentro de mi repositorio yo le he dado permisos a circo si hay para hacer cambios en mi nombre lo que estoy haciendo es modificar el repositorio estoy comiteando cambios le he dado está aquí cargando si os dais cuenta pum 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 sigue cargando me voy a ir a github de nuevo aquí voy a darle a cargar y fijaros lo que pone que hace 15 segundos ha habido un commit como puede ser esto y fijaros el commit que ha habido automáticamente en mis repositorios de github estoy recibiendo el cambio que he hecho en circo si hay perdonad bueno pues una vez que yo he hecho el cambio que se ha publicado en gith como esto está integrado en gith que es lo que hace pues nada lo que hace es traérselo de vuelta voy a cerrar aquí arriba tic tac tic tac aquí sigue esto lo cerro también sigue cargando está un poco pillado ahí parece me voy a ir a circo si hay directamente al dashboard aquí porque aquí tenéis el java demo java 17 con el build antes 19 vemos que se ha hecho de hecho apuesto que se ha hecho ha empezado hace un minuto que ha tardado 19 segundos y nada lo mismo le voy a dar aquí a build and test fijaros updated config jamen lo he podido cambiar sin ningún problema y nada esto es irle echando echando tiempo fijaros que como está integrado con github aquí me salen aquí todos mis repositorios posibles voy a integrar también yo que sé este que se llama ircd ¿vale? setup project ah y me dice lo primero que me dice select a config jamen file for ircd escribe el tuyo propio utilizando una plantilla o si ya tienes este fichero dime en que rama está porque lo voy a utilizar no lo tengo le voy a decir que voy a escribir el mío propio ¿vale? let's go y ya me está dando algunas opciones de automatización me está diciendo oye mira si no te quieres complicar te ofrezco que hagas todos estos ¿cuál es el problemilla? que el que yo tengo el proyecto ircd está escrito en c no en ninguno de estos así que nada voy a coger el hello world antes de comitearlo porque ya sabéis que esto me lo voy a insertar en github yo puedo editarlo aquí lo podemos cambiar vamos a cambiarlo perdonad vamos a a comitearlo y a ejecutarlo o a cambiarlo venga no vamos a comitearlo y a ejecutarlo commit and run me está diciendo que si quiero salir le voy a decir que sí esto va a fallar malísimamente bueno no va a fallar porque es un workflow bastante flojito pero si yo lo quisiera editar ahora le doy aquí a master aquí circle 6 project setup editar config y mirad en la parte derecha de nuevo me sugieren que si quiero utilizar cosas habituales ¿por qué me aparece esta de Slack? si no conocéis Slack es un servicio de mensajería muy popular en empresas yo puedo hacer que cuando esto se construya o cuando esto falle me notifique por Slack pero también puedo generar un contenedor Docker o despejarlo con Codeco hay un montón de formas en CircleCI tenemos una cosita que se llaman Orbs y estos Orbs lo que nos permiten es utilizar pues bastantes cosas distintas si os dais cuenta aquí ya vienen un montón prefabricadas y demás que tampoco quiero pararme mucho con esto voy a utilizar esta que se llama CMake pues si yo le doy aquí a CMake nada me dice que lo voy a instalar y le doy abajo aquí abajo hay un botón que casi no se ve que pone Preview Snippet al cual si le doy me dice ¿cómo puedo integrar yo esto? bueno pues nada dice que para importar esta configuración dentro de mi de mi CircleCI dice que tengo que añadir Orbs bajo el top level Orbscape aquí aquí básicamente y también me dice que bueno que una vez que yo quiero utilizar esto dentro de mi de mi código lo tengo que modificar fijaros que me dicen bueno aquí tienes un ejemplo tienes un trabajo de ejemplo que mi trabajo de ejemplo en este caso es SayHello dentro de una cosa que se llama Docker curiosamente aquí está sí Docker vale bien veo que coincide y en los strips lo que tengo que hacer es meterle pues este paso más CMake install pues nada lo copio vale y y lo voy a poner aquí la parte esta de run no hace falta que la haga esto de run lo que hace es ejecutar un hola mundo vale solamente como es un ejemplo no nos complicamos la quito le doy a save and run lo comiteo y quiero que veáis una última cosa cuando he hecho esto cuando yo estoy fijando mi proyecto o cuando estoy disculpad cuando estoy creando un proyecto en CircleCI automáticamente no se me está haciendo los cambios en mi repositorio principal de git en github me voy a ir a mi configuración de github me voy a ir a ese proyecto que si recordáis es edipc perdonad es ircd en este caso lo que ha pasado aquí es que CircleCI para no liarla sobre mi rama main master lo que hace es que me crea una nueva rama que se llama CircleCI project setup está aquí abajo vale entonces una vez que yo haya configurado las cosas en CircleCI y sepa que funcionan directamente lo que hago es hacer el merge de esta rama la fusión de esta rama lo puedo hacer aquí con compare and pull request o hacer la mano y luego hacer un commit y un push como yo quiera vale nada voy a cerrar esto ha fallado evidentemente quiero que veáis que ha fallado aquí aquí están mis pipelines fijaros irc2 si falla también me lo va a decir a las claras with error y ha fallado en la fase de configuración de error bueno dice que para utilizar este ORB una organización admin tiene que ser puesto para recibir no sé qué no sé cuánto en organization security settings básicamente me dice que me vaya aquí a organization settings y que tengo que ponerme yo aquí fijaros que bueno tengo que crear un contexto etcétera no lo voy a hacer ahora solamente quería que veréis cómo podéis ampliar esto y lo que pasaba a nivel de decir con CI y el último que vamos a ver es Travis Travis es otro de los más conocidos travisci.com Travis también es de pago excepto si lo vais a utilizar para proyectos open source si yo le doy aquí a pricing en Travis fijaros que os pone free trial y nada tenéis 30 días gratis pero luego tenéis el plan core de 69 dólares al mes o el enterprise que dice que mejor que le llaméis para que os peguen el susto bueno si yo voy a singing aunque yo no tengo una cuenta me va a decir que si quiero hacer login con 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 github fijaros así que voy a hacer login o me voy a registrar a través de github se me ha ido a mi página me ha dicho que va a verificar mi identidad ver los recursos que puedo utilizar y actuar en mi nombre vale sé que puede actuar en mi nombre porque también puede modificar mi repositorio así que ojo los que os estoy enseñando tanto circlecii como Traviscii como teamcity son reconocidos no nos vayamos a ir a cualquier proveedor de CI por ahí chusquerillo que haya porque si le damos estos permisos nos las van a liar y pueden ver nuestro código imaginaros que es no queremos que pase eso bueno pues después de hacer login con github y darle permisos a Travis lo que hace es que configura su entorno enseguida nos va a salir aquí un poco un poco la información del mismo aquí está aquí se sigue configurando tarda un ratillo vale no nos desesperemos y mientras mientras aquí bueno mientras aquí se puede traver CI yo me voy a ir aquí me voy a volver a salir con CI voy a ir haciendo alguna que otra cosilla aquí yo puedo hacerlo no es raro también que tengáis múltiples proveedores de este tipo si os dais cuenta aquí le puedo dar a un follow ya no lo estoy siguiendo un follow project un follow project y aquí ya me ha desaparecido cuando yo le hago un follow automáticamente me desaparece si en algún momento queréis quitar los permisos a github desde circle CI también podéis vale no sería no sería problema vale no tengáis miedo porque en github directamente si nos vamos a nuestra cuenta de usuario aquí v román me voy aquí a mi panelito a mis settings si yo quiero revocarles el acceso por aquí en applications dentro de applications en authorized o out apps deberían aparecerme aquí están estas son las que yo tengo autorizadas entonces bueno en cualquier momento si yo no quiero que circle CI utilice mi cuenta le doy aquí a revoke y fuera y se acabó vale no tengamos miedo a utilizarlo vamos a ver cómo va Travis Travis que sigue en lo suyo ahora vale bueno me dice me da la bienvenida me dice que he bienvenido a Travis vamos a cerrar esto aquí y me dice que bueno no ha encontrado repositorios y que si quiero empezar fácilmente de hecho en la documentación me viene muy claro lo que hay que hacer me voy a ir aquí y me dice para iniciar con github me dice vete a Travis CI y dale iniciar con github acepta la autorización de Travis que ya lo hemos hecho y pincha en tu imagen dale a settings y luego dale al botón green activate button vale pues nada aquí en settings y que le dé al botón verde activate este de aquí vale ahí y ahora me dice que a qué repositorios va a acceder ya no solamente a mi cuenta sino a qué repositorios voy a decir que a todos de momento y ya está y fijaros que dice we're waiting to hear from the kithub ahora y de repente me han aparecido todos es mágico verdad pues nada cojo cojo este de demo java por ejemplo fijaros que me aparecen todos y ya podría trabajar con perdonad con estos también me voy a ir a las dos board voy a pinchar aquí en demo java y dice que no ha podido iniciar en este momento que hemos excedido el número de usuarios para nuestro plan perdona bueno esto no no sé si se debe enterar pero no he excedido el número de usuarios ni de coña vale 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 demo java y tengo que crearme aquí una build lo que pasa es que no me no me deja no sé por qué no me deja bueno el caso es que esto funciona exactamente igual que que lo otro una vez que nosotros hemos creado las las builds se dispararían tiene su propia sintaxis Travis Sey es de los más famosos que hay además se integra con Github muy bien de hecho si os metéis en algunos proyectitos de Github veréis que algunos de ellos tienen como una especie de chapita que pone Travis Sey o algo así como para decir que oye esto se ha estado ejecutando en en Travis así que nada aquí voy a ver por qué no me está dejando settings a ver application mi plan ah bueno sigue sincronizando de ese Github vale de hecho es raro que me haya dado lo de los usuarios porque debería estar utilizando la version trial pues nada vamos a seguir aquí todavía no le ha no me lo está permitiendo y bueno pues nada esto hubiera seguido por aquí hay más bueno si hay otros más solamente los voy a mencionar de pasadas es Bamboo de Atlassian sería otro de los de los más conocidos este es otro de los más famosos gratis durante 30 días y luego ya pues según las versiones que utilicéis pues en fin tienen otros precios vale este sería Bamboo hay otro como Hudson de Apache este es otro de aquí que también vale para lo mismo y bueno en definitiva que hay muchísimos todos los que vosotros os podáis imaginar así que ¿cuál vais a utilizar vosotros? pues lo que siempre os digo utilizar el que más os guste y una vez que que encontréis el de vuestros sueños por así decirlo pues a utilizarlo voy a ver si he terminado ya Travis me voy a ir aquí a settings a ver si he terminado de sincronizar con GitHub todavía no pero bueno si seguimos leyendo la documentación vemos que es prácticamente lo mismo dice que para empezar a utilizar Travis CI desde GitHub hay que ir a Travis CI y hacerlo con GitHub aceptar la utilización de Travis que lo hemos hecho pinchar en la imagen y luego darle al botón activate verde que ya lo hemos hecho y luego hay que crearse un fichero .travis.yaml en el repositorio para decirle a Travis que es lo que queremos hacer ¿cuándo? pues está muy bien ¿dónde tenemos que crearnos este fichero .travis.yaml? pues lo tenemos que crear en nuestro repositorio de código fuente vamos a hacerlo ¿vale? para que veamos también un ejemplillo ya con con Travis mientras esto termina me lo voy a hacer directamente en GitHub no me voy a complicar la vida me voy a la demo Java y me voy a crear un ficherito addfile crear nuevo que se va a llamar aquí .travis.yaml si os dais cuenta ahí está y luego pues nada tengo que utilizar pues la sintaxis de Travis que sería language.java maven install menos esto sería skip test igual true menos d maven java doc punto skip igual true menos b menos v algo así sería no recuerdo exactamente cuál sería la la forma completa pero vamos que que se puede hacer de muchas formas vale vamos a ver tengo por aquí un ejemplo vale lo voy a copiar directamente que es más cómodo a ver lo copio openjdk11 sudo false esto no hace falta que lo ponga pero bueno lo voy a poner y el script sería este de aquí esto ya lo tengo duplicado nada aquí el script es lo que se va a ejecutar en la máquina directamente le voy a dar a comment new file a mail ya está puesto fijaros que aquí está el fichero .travis.yaml una vez que he hecho esto ya he cerrado la documentación dentro de demo java a ver si me aparece de alguna vez he creado este ficherito y una vez que he creado ese ficherito me dice bueno Travis only run wheels on the commits you push after you have a Travis java esto ya lo hemos ya lo hemos hecho y y ahora supuestamente ya deberíamos poder seleccionar aquí el el proyecto vamos a ver vamos a recargar ahora bueno si os dais cuenta ya sí que me pone trigger a build que antes no me lo ponía esto no es porque lo que he hecho sino porque he terminado de sincronizar lo he metido en este proyecto de aquí así que le voy a dar a trigger a build ahora ya no se queja de que no tengo permisos había me ha quedado un poco cuajado ahí y y bueno pues sí se vuelve a quejar el caso es que debería decirlo ¿por qué no lo haces? bueno voy a hacer un push ¿vale? una vez que ya he hecho esto voy a hacer un push a ese a ese repositorio ¿cómo voy a hacerlo? pues directamente desde el github voy a cambiar el fichero randme.md probando con Travis CI y ya está ¿vale? para no tener que hacer el push el commit el pull el editar el fichero el commit y el push ya está hecho code me voy aquí y ahora deberíamos esperar a que Travis disparase esto no lo está haciendo todavía desde luego fijaros que no me pone ya lo de trigger a build aquí a ver aquí a ver si dice que no lo ha hecho bueno pues no sé ahora mismo por qué no está haciendo esto francamente pero bueno el proceso es igual que en en Circle igual que en Team City igual que en Jenkins que era lo que era lo más interesante de ver ¿no? de cómo podíamos hacer nosotros estas cosas así que recapitulando el CIC ¿en qué consiste el CICD? el CICD consiste en que de forma permanente vamos a integrar nuestros cambios en un repositorio de código una vez que integremos los cambios ese repositorio de código automáticamente va a disparar una serie de acciones como pueden ser compilación ejecutar pruebas etcétera y en el caso de que todas esas pruebas sean exitosas se va a disparar la parte del CD ¿qué es esto del CD? el CD consiste en desplegar continuamente lo que ya hemos pasado por integración en un entorno de producción o lo que es lo mismo yo en mi máquina hago un cambio que puede que esté en producción dentro de los próximos 5 minutos algo totalmente automatizado totalmente rápido y esto nos da la velocidad que necesitan las aplicaciones web de hoy en día las que hay que hacer cambios constantemente en lugar de hacer muchos cambios y luego hacer una actualización una macro actualización cosa que queremos por ejemplo siguiendo el GitFlow de esta forma hacemos pequeños cambios pero esos cambios se están continuamente dando el salto dando el salto a la producción y disponibles para los usuarios un hotfix puede ser cuestión de minutos en lugar de cuestión de horas o días es lo interesante luego hemos visto que hay un montón de herramientas para hacerlas las más habituales son CircleCI TravisCI TeamCity y sobre todo Jenkins pero estas están empezando a utilizarse menos que no dejando de utilizarse ni mucho menos sino utilizarse menos porque cada vez se utilizan más las GitHub Actions o las propias o el propio CICD que tienen otras herramientas como GitLab van a caer Travis CircleCI Jenkins TeamCity en desuso no efectivamente no porque las acciones de GitHub o el CICI de GitLab son específicos a los códigos a los proyectos que están almacenados ahí si bien tanto Travis como CircleCI como TeamCity como Jenkins pueden obtener cambios de GitHub también lo pueden hacer de cualquier otro repositorio y ejecutarse sobre un código que pueden obtener desde cualquier repositorio indistintamente del proveedor de forma que si cerrase GitHub nosotros podemos tener nuestro propio repositorio de código fuente y al tenerlo podríamos hacerlo directamente desde ahí es menos visual es menos bonito es menos integrado pero es lo que hasta ahora se ha venido haciendo hasta que salieron estos nuevos sistemas y funcionan correctamente con esto hemos terminado esta pequeña sesión también de introducción al CICD y en próximas sesiones vamos a hablar de GitHub Actions así que espero verlos en la próxima ¡Gracias!